¡Gracias! 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 ¡Vamos, Elio! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Elio! ¡Dale! ¡Abúsquedos! ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Búscalo abajo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Elio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Elio! ¡Vamos, Elio! ¡Vamos, Elio! ¡Vamos, Elion! ¡Vamos, Elion! ¡Vamos, Elion! ¡Vamos, Elion! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Elion! 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 ¡Eso, Elion! ¡Sigue! ¡Vamos, Elion! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Un saludo! ¡Por el corazón y el tiempo!